Beethoven, el pueblo propone, Beethoven, la gente decide. Muy bien, hoy día decíamos que es un día importantísimo porque la Asamblea Nacional, que pertenece, o sea, que es uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, arranca pues un nuevo periodo con la posesión de todas las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Unos se van, otros se quedan, como es el caso de mi invitado del día de hoy, Beethoven Chica, asambleísta provincial de Morona, Santiago, por el movimiento Alianza País. Buenos días, bienvenido a Inunque, asambleísta. Bueno, usted se queda, o sea, es otro periodo lo que va a sortear en estos próximos años. ¿Qué se nos viene con esta Asamblea que todo el mundo, desde la prensa, digamos, somos, como dice el presidente, corrupto y mercantilista, pero digamos, desde los medios privados, hay estas insinuaciones de que va a ser una asamblea de papel, una asamblea de juguete por tener una mayoría absoluta de 100 asambleístas perteneciente al movimiento de gobierno? Bueno, lo que se nos viene es profundizar en la Revolución Ciudadana. ¿Qué significa esto? Que vamos a premiarle en este periodo al interés colectivo, al interés social, al interés de la gente, al interés de los más necesitados, de los más postergados, de los que nunca tuvieron la mano solidaria del Estado ecuatoriano. En ese sentido, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando. Los poderes fácticos son nuestra lucha diaria, nuestra lucha permanente. Y los poderes fácticos siguen a través de los medios de comunicación que les sirve a ellos. Pese a que fueron derrotados esa oposición lacerante que teníamos en el último proceso electoral, pero la guerra política, la guerra mediática continuará de parte de esos poderes fácticos a través de los medios de comunicación aliados. Nosotros vamos a seguir haciendo este trabajo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del Ecuador y en eso estamos convencidos los 100 legisladores de la Revolución Ciudadana. Queremos un porvenir digno, un porvenir mejor, tal como lo hemos venido construyendo paulatinamente con el compañero presidente Rafael Correa Delgado. Ahora, digamos, las leyes deberían pasar así de una, o sea, obviamente con un análisis profundo y análisis de cada uno de los artículos, pero diría yo que pueden hacer leyes como se dice por ahí, como hacer pan. De ninguna manera, mire, eso es lo que se ha querido desdibujar, la imagen de un bloque legislativo que hemos venido trabajando cuatro años en la Asamblea Nacional. Siempre se nos dicen los alzamanos, los ablastabotones, pero hay un debate interno profundo. Hay que entender que éramos 52 voluntades que de hecho aspirábamos que siempre tengamos los votos necesarios para aprobar esas leyes y esos votos necesarios eran 63 votos. Entonces contábamos con una serie de aliados, aliados entre comillas, porque a veces estaban, otras veces no estaban con la Revolución Ciudadana. O sea, hasta las 10 de la mañana y a las 11 ya no. Por supuesto, o habían personas que, como General Moncayo en su momento, nos hizo cambiar 44 artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior para después votar en contra, no votar con el proyecto político. Entonces esa gente teníamos en la Asamblea Nacional. Hoy tenemos la seguridad de debatir más profundamente todos los cuerpos legales. Primeramente en la bancada de país, con los 100 asambleístas, como lo hemos venido haciendo anteriormente, con los 52 que prácticamente sobrevivimos. Dentro de lo que fue el periodo anterior, fuimos los 52 sobrevivientes que creíamos en este proyecto político, que creíamos en los principios constitucionales, tenían que ser aplicados en la práctica con las leyes ordinarias y con las leyes orgánicas que necesita el Ecuador para poner en vigencia la economía solidaria, para poner en vigencia el buen vivir, para orientarnos, si se quiere, a transformar las políticas públicas a través de servir a los más necesitados. Allí, por ejemplo, ese magnífico programa del vicepresidente de la República, Manuel Espejo, el bono Joaquín Gallegos Lara, y todo lo que atañe el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a las personas que fueron invisibilizadas. Entonces, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, una economía solidaria, no una economía para los grandes intereses del gran capital, sino más bien para el interés de la gente, para el interés de los pequeños emprendimientos. En eso hemos estado trabajando y para eso es necesario darles reglas claras a esa gente que pueda emprender, tener crédito blando por parte del Estado, el agricultor, el ganadero, el campesino, el pequeño comerciante. Yo creo que es una misión de la Revolución Ciudadana para profundizar. El Banco Nacional de Fomento. Un Banco Nacional de Fomento reloaded o no sé qué, pero mejorado seguramente. Una última pregunta, ¿la primera ley que discutirán será la de comunicación? Tenemos muchas en agenda, estamos debiéndole al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano, a través de la transitoria primera de la Constitución de la República, nos obligó que en 365 días tengamos la ley de comunicación, tengamos la ley de recursos hídricos, tengamos la ley de culturas, y de hecho eso no se ha cumplido. Y no por culpa de nosotros, no por culpa de la Revolución Ciudadana, sino por culpa de quienes defendían esos poderes prácticos que se llamaban oposición, que más que oposición, querían obstruir un proceso político diferente que quería servir al pueblo ecuatoriano. Muy bien, agradecemos a Beethoven Chica, asambleísta provincial de Morona-Santiago por el Miento Alianza País. Gracias, suerte, ¿no? Muy amable, gracias. Que vaya bien el día de hoy y el resto de los días ahí en la Asamblea Nacional. Hoy se inaugura a las 10 de la mañana, Radio Pública lo transmitirá en vivo y en directo, la posesión de las nuevas autoridades. Una asamblea que por primera vez será dirigida por tres mujeres. A usted no le molesta, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que las mujeres son muy capaces, personas que han demostrado a lo largo de la historia que cuando se les ha dado los espacios han actuado siempre con disciplina, con coherencia y sobre todo tenemos mujeres revolucionarias al frente de la Asamblea Nacional que es lo más importante. Al pie del cañón, muchísimas gracias.